Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En el video anterior, alguien me dejó una pregunta acerca de qué puede hacer uno para mejorar su salud después de que a uno le da el COVID. Bueno, como ustedes saben, yo no soy un doctor médico, pero sí hay consejos que sí les puedo dar, que es como qué puede hacer uno para estar saludable, o sea que vamos a tomar como que esa vía. Pero siempre consulten ustedes con su doctor, me imagino que su doctor le habrán dicho ya a ustedes qué hacer después de que les da, cómo recuperar su salud. Yo les voy a decir qué son tratamientos que están haciendo tanto aquí en Colombia, como también los que he visto en Estados Unidos y lo que me han contado personas de que les ha mejorado. Se ha demostrado y se ha visto, pues como hay tanta data ya, que por lo general donde ustedes hayan tenido inflamación, ahí es donde más va a afectar el virus, ¿no? Igual cualquier otra enfermedad suele ser casi lo mismo. Si tienes problemas respiratorios, va a atacar por esa vía. Si tienes problemas de los riñones, va a atacar por ahí. Si es el hígado, si es el sistema gastrointestinal, sistema nervioso, etc. Entonces, yo digo que si una persona quiere recuperarse, hay que tener un concepto de qué plantas, qué hierbas, qué alimentos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, omegas, debería uno estar consumiendo para recuperar cada X parte del cuerpo. Por encima, si aún sientes como que mucho cansancio, que te cuesta como mantener bien la respiración y sientes agotamiento, no vayas a excluir la vitamina B12, el hierro y el folato, porque esto nos previene de un estado anémico. Luego, después de eso, vamos a tratar de mejorar la expansión y la contracción de los pulmones. Esto es mejorando uno el colágeno. El colágeno es lo que permite expandir los pulmones y contraerlos. ¿Qué se hace para el colágeno? Ya sabemos, hay que consumir uno suficiente proteína durante el año. Esto lo hacen muchos y ustedes ya, yo creo que muchos y ustedes ya consumen suficiente proteína, la verdad. También hay que ingerir, para sintizar, el colágeno vitamina C. Y hay que consumir bastante vitamina C, pero de una fuente natural. Esta es la manera más natural de hacerlo. Luego, incluye alimentos crucíferos. Que si ustedes no son muy amantes de comer brócoli, cebolla, ajo, huevos crudos, esos tipos de alimentos así, coliflor, repollo. Consúmenle el azufre orgánico. Es como lo que yo me di cuenta hace años atrás, no hay que consumirlo diariamente. Un cuarto a media cucharadita, cuatro o siete veces por semana, dependiendo de tu estado y cómo estés y qué estás alimentando. Cómo te estás alimentando, va a ser más que suficiente. También, tónicos, plantas, hierbas. Uno, comer uno, por ejemplo, las uvas. También hacer extracto de las uvas con el tallito. La pleuresa. Esto es una hierba fantástica, especialmente si usted ya tiene como problemas de neumonía o salió de esto. Para los bronquios. También hacer inhalaciones de eucalipto. Esto yo creo que muchos de ustedes ya saben. El malvavisco. Increíble, tanto en titura como para uno estar haciéndose infusiones en frío. Agarren ustedes la planta de la raíz del malvavisco o Marshmallow Root. Bájenme ustedes un poquitico de agua, hasta con, digamos, un poquitico de caléndula. Y se pueden ir tomando esto durante el día. Es muy difícil ustedes intoxicarse con esta planta. Cantidad de mosquitos me están comiendo en vivo, amigos, en serio. Ahí vamos mirando a ver cuál es como qué. Solución va a ser cubrirme por completo. Pero bueno, que disfruten mientras estoy aquí, ¿no? Bueno, hisopo, otra planta. El tomillo, otra planta, tanto en forma seca como también en tintura se consiguen. Estas son muy buenas para los pulmones y vuelven otra vez a remover la inflamación y restaurar su función. Este es el agotamiento que muchas personas sienten después de que les dé el virus. Si son problemas de los riñones, traten de ustedes de asegurarse de estar tomando suficiente alimentos, pero no en un estado frío. Más bien calientes, bebidas calientes, sopas calientes. Coman ustedes espárragos. Espárragos son buenísimos para los riñones. Ahí es lo que se llama uva ursi. Vea, increíble. Recordemos que los riñones tienen dos glándulas por encima, que es lo que ayuda a gobernar los suprarenales, que ayudan a gobernar más bien la presión arterial junto con los pulmones. Para esto, rhodiola, súper requerido. Y Siberian ginseng, el ginseng siberiano y la rhodiola. Esas dos son, o sea, se necesitan. Si quedaste con mucha ansiedad, muy alterado después del virus, traten ustedes de tomar infusiones de manzanilla. Esto es algo que deberían de hacer ustedes constantemente. No vayan ustedes a descuidarse del magnesio. El magnesio ayuda a mantener todo tranquilo y no deja que el sistema nervioso se sobreactive. Especialmente cuando ya llega un momento en el cual como que el apetito no le ha regresado, por lo general el cuerpo va a estar soltando mucha adrenalina y esto va a agotar mucho el magnesio. Luego después de eso van a sentir ustedes como que un decaimiento o una inhabilidad de ustedes retener bastante el agua. ¿Qué sucede? Aquí en Colombia y al igual Estados Unidos están utilizando bastante electrolitos y sueros para volverse a hidratar a las personas. ¿Y por qué? Es por eso que les estoy mencionando. Entonces empiecen ustedes a incluir un poquitico de sal. Sal de mar, sal Himalaya, sal Riosod que viene de unas minas en Estados Unidos. Traten ustedes de agregarle por lo menos una pizca por cada dos vasos o un litro de agua que se vayan a tomar. Tomen agua de coco. Aquí venden este jugo de caña. Esto es, vean, súper alto. No solamente sodio, cloruro, pero también potasio. Electrolitos que se requieren junto al igual que el magnesio es lo que permite que esto entre y salga de las células. La hidratación es clave. Si no tenemos suficiente agua, que es lo que suele pasar con personas de la tercera edad, nos empezamos a deshidratar y nos empezamos a decaer. Y es muy difícil ustedes recuperarse. Eso también afecta los riñones. Si los riñones no funcionan bien, los superrendales se van a decaer. Esto va a decaer también en los pulmones. Y es como que este ciclo de que todo está conectado. Problemas del sistema nervioso. Vitamina B12, omegas 3 de fuentes naturales. Tanto las semillas, las nueces, como también muchos jugos de verduras te va a aportar esto. La colina, que esto es lo que ayuda con la vaina de mielina, lo que ayuda a proteger bien el sistema nervioso. Hay que recluirlo. Igual que la vitamina B12 y un complejo B, suelen ser cosas que le inyectan ya a las personas durante esos tratamientos para recuperar de su salud. En términos de mucho dolor en el cuerpo, como los huesos, queremos buscar lo que se llama LOX-2 inhibitors y COX-2 inhibitors. Inhibidores que ayudan a prevenir que la inflamación se propague antes más. Esto, la cúrcuma y el baswellia son buenísimos para las personas que tienen inflamación, al igual que el azufreo orgánico. Con esto ustedes cubren el LOX-2 y el COX-2 y pueden inhibir muchos tipos de inflamación y no dejan que esto se propague. Si aún ustedes no se han dado cuenta, el ZEN, que es lo que ayuda muchísimo con todo tipo de virus. Estamos aquí a unos dos meses que van a salir todos los estudios que estuvieron preparando el año pasado cuando nos llegó esto de la pandemia, en el cual les voy a decir a ustedes lo que ya están demostrando, que no vayan ustedes a mantener bajo los niveles de vitamina D. Incluir vitamina C beneficia, o sea, es un beneficio. Y también ustedes incluir el ZEN es de gran beneficio. Ahí van a ver otro estudio mostrando cosas naturales, pero vienen cosas muy buenas en camino que nos van a dar como que más ideas de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Hay veces cuando hay algo nuevo, la gente quiere ver qué funciona para eso, pero en realidad cuando ustedes entienden muy bien cómo funciona el cuerpo, es casi lo mismo para todo. Mantengan ustedes alejados del estrés, traten ustedes de mantener la mente positiva, estén ustedes en un estado de agradecimiento que ustedes poco a poco se están recuperando. Este estado de agradecimiento y gratitud por el cuerpo le da como que una inteligencia y una habilidad que el cuerpo como que literal empieza como que a decir, ok, yo soy capaz de recuperarme. De la misma manera que me han picado todos estos bichos como ustedes pueden ver, yo sé que de aquí a unas dos, tres semanas no va a estar aquí porque el cuerpo se va a sanar. No estoy como que aquí paniqueado de que, ay, algo me va a pasar en la piel. No, nada. De la misma manera que un niño se cae y digamos se le corta o se raspa los codos o las rodillas, sabe que se va a recuperar el cuerpo. No anda uno preocupado de que, ok, ¿qué hago yo aquí? No, igual el cuerpo internamente es lo mismo. El cuerpo tiene la habilidad también de sanarse, pero hay que aportarle lo que él necesita. Si que haces con mucho cansancio mental debido a todo el estrés o el encierro o el aislamiento social, hay que empezar por ahí. Traten de no aislarse tanto, por lo menos tener una comunicación con alguien, también físicamente, así sea la distancia. Si es lo que ustedes, pues aún están ustedes nerviosos, está bien, pero hay que hablar con la gente, hay que compartir. La salud tiene cinco pilares y siempre lo estoy recalcando, creo que se dice así en español, en los videos. La salud física, la salud mental, la salud emocional, espiritual y social. Ese es uno de los pilares. No nacimos para estar solos. Por X razón nacimos en una familia, estamos alrededor de familiares. Hay que uno unirse a estar alrededor de ellos y compartir. Esto despeja la mente y hay veces la mente, si no lo dejamos a que se desubique, de estar siempre enfocado en el mismo, se enferma. Empieza un ciclo vicioso y eso va a drenar mucho el eje HPA, que es lo que he tocado en estos últimos tres videos. En nuestra plataforma My Vida TV sobre la salud hormonal de la mujer, que es bien importante. Que si eres mujer y quieres aprender un poquitico más, ahí está en nuestras descripciones. Es una plataforma, una aplicación que ustedes pueden bajar y les va a brindar mucha información últimamente sobre, bueno, una cantidad de videos hay ahí sobre muchas cosas. Pero bueno, para concluir, hagan ustedes lo mejor que se pueda. Ustedes saben que ustedes deberían de estarse alimentando con alimentos frescos, naturales. Si van a comer, digamos, alimentos de origen animal, prepárenlos en casa. Cocinen ustedes en la casa de la manera más simple y natural posible, no a altas temperaturas. Disfruten de la comida, disfruten de la compañía de la gente. Mastiquen ustedes las cosas muy bien y denle gracias a Dios por otro día más de vida. Que al fin y al cabo, lo que verdaderamente nos puede llegar y sanar de una manera milagrosa es Dios. Dios nos ha dado esa habilidad de comunicarnos con Él, de estar con Él y que nos brinda mucha fe de que todo va a estar bien, con tal que ustedes no pierdan esa esperanza o no van a creer ustedes como que despejarse de Él. O sea que eso es todo. Los quiero mucho. Si tienen ustedes algo que quieren agregar aquí de cómo ustedes se recuperaron aquí abajo, en los comentarios. Si quieren visitar nuestra página web, en donde vendemos los mejores suplementos del mundo, pueden visitarnos a www.myvidaorigins.com Tenemos muchos suplementos ahí que le están ayudando a muchísimas personas, especialmente durante esta pandemia y esta cuarentena y todo esto. Muchas personas se beneficiaron y gracias a Dios no hemos escuchado una mala noticia. Pero bueno, ahora sí me despido. Nos vemos para la próxima. Chao. Chao.